Bueno, hay veces que la política criolla de nuestros países en Latinoamérica sorprenden al más pintado. O sea que hay cosas que suceden que no tienen explicación en la lógica. Y entonces es atractivo porque uno dice, bueno, ¿a qué obedece? ¿O qué hay detrás de eso? Porque una cosa que no pudo haber ocurrido nunca ocurre. Por ejemplo, mi ley en la Argentina tiene en ambas cámaras del Congreso minoría. O sea que cualquier ley que entrara al Congreso no la podría aprobar nunca. Sin embargo, con la oposición enervada, porque están que se comen los niños crudos, le acaban de aprobar todo un paquete de leyes infernales. Las dos cámaras del Congreso a mi ley. Entonces cuando ocurren esas cosas, uno dice, bueno, es difícil explicarlo, es difícil intervenir y dar una opinión. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué está pasando en la Argentina? ¿Los durmió a todos, mi ley? Es posible que lo que hoy son la oposición, que fueron gobiernos, o sea, varios periodos, o sea, el kinerismo, porque de eso se trata, no se trata del peronismo. No nos confundamos. Yo nunca he dicho que el peronismo es kinerismo. El kinerismo es una corriente que surgió con los restos del peronismo, pero no tiene nada que ver, por lo menos, mucho menos por todo lo que ha sucedido con el kinerismo, que ha hecho un gobierno, pues, sí, aparentemente más publicitado que real, porque no eliminó la pobreza, o sea, lo único que estuvo haciendo es amortiguando la pobreza, en fin, tratando de... pero no trajo soluciones. O sea, cuando uno dice, bueno, trata el problema de la pobreza de un gobierno y resuelve, pero cuando da parches, pone curitas, pues, uno dice, bueno, se fueron los gobiernos de Cristina, se fueron los gobiernos de Néstor Kirchner, vino el gobierno de Macri, nos dejaron a Macri, el pueblo es tonto, ¿qué pasa que había gobernado Cristina en los periodos y viene Macri? O sea, ahí tiene una respuesta que... Yo incluso que apoyé a Cristina, que, en fin, la veía como una opción muy testaruda, pero la veía como una opción posible dentro de lo que había, y nos dejó a Macri. Sí, podrán argumentar o lo que sea, pero vino Macri y eso reventó el país. Fracasó, se llevó una carretada de dinero, contrajo deudas a 100 años Macri, miles de millones desaparecieron, 46 mil millones de dólares, que si te he visto no me acuerdo, y vino, volvió el kirchnerismo, la combatieron a Cristina, no vamos a negar que fue, pero puso, ella pudo poner a quien que fuera, puso el peor de todos, sobre todo el Alberto Fernández, no tiene nada que ver con la línea del peronismo, se sabía quién era, o sea, que nadie se sorprendió a nosotros, si ustedes revisaran los videos de ese tiempo, pues se darán cuenta que denunciamos todo lo que este hombre significaba, y ahora este tipo nos dejó a mi ley, entonces fracasó el kirchnerismo, o no, y a mí me duele, te digo de verdad, porque yo aposté por ello, pero tengo que ser honesto, porque uno, dentro de todos los compromisos, yo no tengo compromisos con nadie, a mí el kirchnerismo me pateó, todos los ilustres representantes del kirchnerismo, y mira que trabajé y les doy propuestas, y arriesgué todo, una vez más, pero quién soy yo, no tiene importancia eso, y ahora mi ley entra, sorprende a todos, 54% de votos, no sé cómo habrá sido esa elección, no puedo yo poner el dedo porque no sé, pero dicen que ganó legalmente, democráticamente, y también es posible porque estaban desencantados con Alberto Fernández, Alberto Fernández fue un chasco, dentro de la política argentina, ahora bien, ya tenemos a mi ley, duraba, yo mismo también dije, no duraba tres meses mi ley, y sí, daba la sensación de que, daba la sensación de que, por lo que empezó, o que traía para hacer, no aguantaba, ni 90 días, y acaba de cumplir seis meses en el gobierno, ya se ha sentado, internacionalmente ya es una figura, y estaba hablando de dar el premio Nobel, y entonces uno ahí se vuelve loco, dice, bueno, aquí se me quemaron todos los libros, entonces de eso quiero hablar hoy, porque empieza la semana, empieza, ya se nos fue seis meses de este año, o sea, hoy empieza los seis meses restantes del año, y, ¿qué nos espera? En el continente, pues México empieza una nueva experiencia, se esperan maravillas, porque toda la gente que está nombrando la, la candidata que ahora es elegida, fue elegida presidenta, pues es gente inojetable, brillante, con capacidad, ha habido problemas, como todos los políticos, en los campos políticos, siempre hay algún problema, pero, en general, pues, esta persona, este líder, profesional, una persona con muchas capacidades, y le deja López Obrador una ruta, o sea, le deja un cuadro de situación muy favorable, que tendrá que luchar con el problema de la seguridad y todo eso, pero económicamente el país está en marcha. Así que tenemos ese panorama, yo quería hacerle este preámbulo, y ahora vamos a ver, ¿qué les parece? Yo voy a dar una opinión, nada más, sobre mi ley, la Argentina, y cómo veo el continente. Pero claro, como les decía, es difícil explicar esta situación, porque, según mi ley, o según, ese grupo de gente, esa tropa, ese clan, de mi ley, pues se va a tambor batiente, y entonces, cuando uno ve que el pueblo está en la calle, que están reclamando cosas elementales, que falta comida, que los comedores, que a donde decudían los pobres para saciar el hambre, que me da hasta vergüenza decirlo, que en la Argentina haya hambre, un país tan enormemente rico en comida y en todo, pero bueno, que los comedores falten comida, eso que el gobierno apoyaba, que la gran obra del kirchnerismo. Pero veamos, vamos a interrumpir el relato, porque la realidad es más potente que todo lo que yo te pueda decir, o que todo lo que te pueda contar, o que te pueda explicar. Y ese pueblo en la calle, ese fracaso político de los que estuvieron antes, y todas las propuestas que ahora este individuo trae, pues descolocan a cualquiera, y pone en tela de juicio cualquier teoría que cualquier político se atreva ahora a ofrecer como alternativa a lo que mi ley va a dejar. Porque la gente que, o sea, si mi ley guardara o ofreciera alguna esperanza que nos sorprendiese, pues bueno, o sea, sería una cuestión de procesarlo y terminar por aceptar, porque a lo mejor nos equivocamos todos. Pero la gente que lo acompaña, o sea, ese clan, ese grupo que él ha llevado al gobierno y que los tiene como figuras fundamentales, sobre todo uno que acaba de incorporar ahora, un tal Schwarzenegger, ese tipo fue nefasto, pero fue nefasto en el gobierno de Macri. Fue un desastre para todo lo que era un proyecto de Argentina. Entonces, ese tipo se acaba de incorporar ahora a mi ley. ¿Qué podemos esperar de esa gente? O el otro caputo, que es un tipo que está manejando la economía, que es inconcebible lo que ha hecho. O sea, no es que ahora estamos esperando a ver si nos sorprende. Ya nos sorprendieron. Nos dejaron el país tirado en el piso. Entonces, sí, podemos relatar, podemos explicar la teoría de mi ley y todas esas cosas que la política... La política hoy es un mercado de mercachifles. Todos esos diputados que le han aprobado las leyes, ¿cuánto costaron? ¿Cuánto costaron? ¿Cómo puede ser que una minoría con una oposición que fue gobierno y que supuestamente es el peronismo, le hayan votado estas leyes que son nefastas? O sea, él ya sin leyes ya estaba haciendo estragos. Pero ahora con la ley en la mano, imagínense. Pero bien, si hipotéticamente mi ley es un desastre, porque todo lo que él trae como novedad habla sobre todo que al pueblo no le habla, habla un idioma de la economía que solamente él y sus amigos lo entienden, que es el discurso que está llevando por todas las tribunas que lo entrevistan y lo condecorran y lo van a proponer para el premio Nobel de Economía. Imagínense. Sería una aberración, una burla total. El problema, a nosotros los que realmente somos idealistas y patriotas o soñadores o romanos o tontos, como quieran llamarle, en el lugar que quieran pon o algo, nos preocupa a la gente nuestra, o sea, la gente que supuestamente dice que representa a la gran mayoría. Estuvieron en el gobierno. No es que son gente que trae nuevos proyectos. Están hablando de los proyectos que hizo Perón hace 60 años atrás. Imposible de poder aplicar uno solo de esos. imposible por una sencilla razón, más allá de que el mundo es otro. El país no tiene nada del cual se pueda contar. El país está enajenado el 90%. Está en manos del poder corporativo. Cualquier punto, cualquier clave que toquen, salta todo mundialmente. Entonces, ¿cómo van a ser? Estoy hablando de gente que yo quiero y respeto y que me he cansado de tratar de enviarles mensajes a través de las cosas. No ven la realidad. Hay dos o tres muchachos que son respetables y que uno desearía que estén en la realidad para que... Pero no tienen proyecto. O sea, quieren hacer una tarea de ayudar a la gente. O sea, ayudar a la gente a ocuparse de la pobreza, de que tengan leche, que tengan comida en los comedores. Pero no hay un proyecto de cómo generar un millón de fuentes de trabajo genuino y que les sean útiles al país y que realmente puedan generar una economía que derrame verdaderamente a la gente. Porque los que pueden generar fuentes de trabajo son poderes corporativos que no les interesa producir en Argentina. O sea, ¿qué empresa va a ir a invertir? ¿Qué es eso? 20, 50 millones de dólares para pagar la mano de obra y además todos los impuestos y todas las cosas, la distancia, transporte, en fin, la falta de infraestructura. Si puede hacerlo... Se puede hacerlo en México que está al lado del mercado más grande del mundo. Entonces, esa gente que son los políticos que esperanzadamente el pueblo pudiera esperar algo de ellos. No tienen, aunque sean honestos y son gente buena y disponible, no tienen posibilidad de que se llegue al gobierno y puedan hacer algo exitoso. Van a hacer lo mismo que hizo Cristina y que hizo Néstor Kirchner y todo, nada más. Cuando tuvieron la posibilidad de tener gran fuerza el kirchnerismo que fue cuando lograron la UNASUR, no supieron negociar. Y ya lo he dicho yo en 20 formas. Cuando por primera vez América Latina se consolidó con una fuerza de 5 o 6 países o 7, 6 países que ya era una fuerza y podían sentar al poder imperial o sea, al poder financiero en una mesa, los corrieron. no digo que hubiera sido la solución de nada pero por lo menos se hubieran plantado y se hubieran fortalecido ellos. Ahora, se murieron ellos, se fueron, sacaron la correa, no lo dejan ni parar en Ecuador, Evo Morales lo tienen ahí como huevo en un plato, Kirchner se murió, Lula está tribulado porque Lula está tratando de ver cómo rescata el poder que en cualquier momento le pegan un manotazo porque el hombre está haciendo lo imposible pero no sé ustedes sabrán más que yo de eso y en la Argentina que Moreno si son cuatro personas que estarían en la oposición que no se pueden ver entre ellos no se pueden no pueden conversar entre ellos no se pueden reunir para sentarse para decir mira está este Mirey con toda esa manga de fascina del poder vamos a juntarnos nosotros vamos a conversar a ver qué podemos hacer entre todos juntos no uno descalifica al otro Cristina que no se puede ver con Moreno Moreno no se puede en fin yo te planteo esto porque esa es la realidad y el pueblo ¿qué espera el pueblo? ¿qué espera el sindicalismo corrupto que está tratando de negociar todo se presta como bolsa de papas o se venden? y con razón me vas a decir pero Reynoso no estás aportando nada o sea venís a tirar pálidas en vez de tener una idea es que no se le a quién le doy ideas si yo le hago un converso de estas cosas a Moreno y le digo no hay un peso Moreno no hay un peso como capital de país ni siquiera el oro que tenía de reservas con qué va a hacer lo que él piensa hacer cómo lo va a hacer que le va a cobrar impuestos a los ricos que le va a sacar a los ricos es un sueño de utopías eso entonces Moreno este otro muchacho grabó y que es un muchacho que con el entusiasmo pues ha hecho una cantidad de cosas de barricadas de barrio o sea no es no tiene un proyecto de país que diga tengo asegurado que el capital va a ingresar al país porque este es el proyecto que yo ya tengo conversado no salen de las fronteras de la Argentina no han no han siquiera hubieran venido turistas a México para ver cómo y hablar con la gente de la política de México para ver cómo está haciendo México yo estoy tratando ahora de que venga Moreno y me dicen no ahora estamos en el cambio de gobierno me acaban de decir y por ahora no podemos nosotros invitar a Moreno ni nada que venga a la Argentina que venga de la Argentina a México tendrían que haber venido a México para ver qué está pasando en México no te digo que se entreguen ni que hagan negocios para ver cómo le estaba haciendo cómo hizo López que estaba transformando ese país cómo no se le dio la curiosidad de agarrar este Graboi o Cristina o Alberto Fernández vino como un tonto ahí sacó fotos y ni supo para qué estuvo ahí ni se dio cuenta Moreno tenía que haber venido tenía que haber buscado estaba de embajador en México un hombre que conocido de Moreno era ministro pero en el tiempo que Moreno era secretario que era el doctor Carlos Tomada podía haber aprovechado para echarle un vistazo como los medios de comunicación Clarín y demás no hablaban de México pues en la Argentina no supieron lo que estaba pasando en México ahora después de que cuatro o cinco muchachos youtubers han empezado a transmitir cosas ahora todo el mundo habla de México ya es tarde detrás de la gente que pudo haber aprendido que pudo haber conectado que lo pudiera haber conectado López Obrador estuvieron ausentes estuvieron en otra cosa no entendieron se les hizo de mil formas llamado soberbio y ahí están empantanados ahí están y mil leyes se está pasando por encima eso era lo peor por lo tanto hermanos yo creo que la República Argentina es un país tomado me dirás que no me dirás que el patriotismo de los peronistas va a salvar de esta hecatombe y de esta tropelía que está propiciando mi ley con su equipo internacional o sea olvídense que mi ley es una es una maquinaria nacional mi ley es una maquinaria internacional que quien sabe que estará haciendo en realidad para que sea recibido como está recibido en las tribunas del mundo y por proponerlo para el premio nobel se imagina lo que debe haber detrás de todo eso y entonces después vienen los patriotas a hablar de peronismo peronismo fue una época brillante porque había un líder con una capacidad intelectual extraordinaria y la época y la argentina era un país rico y era un país que tenía su comercio exterior tenía su flota mercante y tenía su gran desarrollo industrial y peron le había vendido la idea a Eisenhower de que iba posiblemente declararse una tercera guerra mundial y argentina tenía que ser una opción para proveerla de combustible y reparación y de todo de maquinaria de todo índole y fabricación incluso de armamentos entonces todo eso peronismo se lo vendió a los americanos y entonces se estableció una conexión a nivel internacional potenciada por la economía el Eximbang le otorgó crédito para poner trenes de laminado altos hornos y demás o sea desarrolló la energía atómica en fin un montón de cosas pero ahora no hay nada ahora que vaya Moreno o cualquiera de ellos a sentarse en el Banco Central a los que encuentran y lo único que van a encontrar son papeles de deuda que hay que pagar ya mañana y el pueblo no eso que se arreglen que salgan a vender qué sé yo cualquier cosa sándwiches choripanes o sea estamos muy es honesto hablar de la realidad o sea hablar de fantasía de soñar con que van a ir y están organizándose pobrecitos cosas que se van a organizar de qué se van a juntar a comer un asado haciendo una coleta entre todos tomando vino y o sacan la CGT para hacer aparatos sacan 300.000 personas a la calle ¿cuántas huelgas han hecho? ¿cuántas huelgas han hecho? Moyano ha hecho cantidad de huelgas Moyano ha reunido 400.000 personas en huelgas en paradas en desfiles y siguió todo igual con el gobierno de Cristina lo hizo y siguió todo igual siguió todo igual no han tenido capacidad de crear nada alternativo que realmente funcione como oposición y ahí tienen el resultado mi ley apodada por el Congreso ¿cuánto costó esas leyes? ¿cuánto costaron? 1% de lo que se van a llevar con esas leyes en la mano entonces todas esas cosas los argentinos que tenemos la suerte de estar por el mundo y ver nosotros no tenemos soluciones o sea no te creas que yo tengo un proyecto no es para nada yo solamente te estoy señalando lo que cómo está el país qué está pasando por qué está pasando quiénes son los que están en el poder quién permitió que llegara a necesitar poder eso te estoy diciendo ahora ustedes saquen sus conclusiones si ustedes creen que todo lo que se dice en este lugar en este espacio este viejo que en soledad un domingo un lunes o un está hablando tontería pues sigan pensándolo sigan pensándolo sigan creyendo que cualquiera de los muchachos que con voluntad con con ideales de soñador del sueño creen que van a sacar el país adelante no se hagan ilusiones mi ley va a terminar el periodo este y no sería nada raro que lo reelijan ¿cómo? con la oposición que tiene ¿estés seguro de que va a pasar eso? no que tal vez mañana nos vemos que tal vez